¿Cuándo sabes que eres el mejor espía del mundo? Lance Terling. Lance Terling. Lance Terling. Cuando todos conocen tu nombre. Fallasteis, pero es normal, soy Lance Terling. Gracias, gracias. Volved al trabajo, no os paséis, no es para tanto. Aunque me lo merezco, pero volved al trabajo. ¡Agento Sterling! ¡Agento Sterling! ¡Espera, espera, espera! Tengo un invento que va a cambiar el mundo del espionaje para siempre. Lo he llamado camuflaje biodinámico. ¡Imagine que pudiera hacerle, va a alucinar, música por favor! ¡Desaparecer! ¿Desaparecer? ¡Desaparecer! ¿Por qué lo dices de ese modo? ¡Para darle efecto! ¿No tendrás a mano por casualidad ese invento de última generación para camuflarse? Pues casualmente lo tengo en la mano. Enséñamelo. Claro, ¿quiere algo de beber? Tengo agua, líquido proteico, siente... Ya he bebido. Esto tenía un sabor curioso. ¿Dónde está el invento? Acabo de bebérselo de un trago. ¿Qué le pasa a mi mano? ¿Funciona? El sujeto parece estar desorientado. Walter, ¿qué me has hecho? ¡Eh, Lance, míreme! ¿Que te mire? Lo que no puedo hacer es dejar de mirarte. Puedo ver mi trasero y tu cara al mismo tiempo. ¡Qué fu... Hay miles de palomas y nadie se fija en ellas. ¡Qué tal, nena! Para un espía es el disfraz ideal. Sí, pero tú despaló, mame, ahora mismito. ¡Se acabó! ¡Basta de juegos, despaló! Te estoy gritando. La verdad es que no debería levantarte la voz. Necesito que me despaló, Miss Walter. Técnicamente, sin palomar, usted es solo. ¡Yo le mato!